Tenemos un derecho en el estado, con mis socios que está ya aceptado en los primos, tenemos que estar acá arriba, montados, echando el cuadro. Eso para decir que les sube justicia como si metamos la verdadera a todos. Bueno, ¡oh! ¡Sala! Bueno, antes de hablarles del mi propio hogar es un poquito de la historia personal nuestra. Voy a arrancar por notar mi historia. Mi último cargo como empleado fue ser vicepresidente de Mercado de Alvino. Y ahí, tuvo un día una revelación, un tip-ing-pong que llaman. Básicamente, ¿en qué se trataba esto? Un día llegué a un forno, una empresa que no va a ser el nombre, y decía que un 20% de adoptados en la marca más importante de Bogotá. Es cierto, no es posible que tengamos 20% de adoptados en la marca más importante aquí, al lado de nuestras tiendas que hablamos todos los días. Y me fui muy bravo, un ser, con el 3DB, y le dije, bueno, ¿cómo es posible que tengamos 20% de adoptados en las tiendas de Bogotá aquí, al lado de nuestra casa? Y él se voltea y me dice que no me quedan. Carlos, dime en algún stand y yo mañana voy y mando a la fuerza de ventas a pagar esos adoptados. Y le dije, no, no tengo ni idea. Le dije, bueno, bueno, ¿cuándo fue ese adoptado? Le dije, no, hace 45 días. Le dije, no, ¿y sigue agotado el producto de nuestras tiendas? Le dije, no, no tengo ni idea. Le dije, ¿qué quiere que haga con esa información? Le dije, no tengo ni idea. Le dije, tampoco sé qué hacer con ese sistema. Y eso no está en el estado de Bogotá. Ahí nos demos cuenta que hay una oportunidad muy grande. Y es que realmente las compañías de Bogotá y de Bogotá están con datos espionados. ¿Qué quiere decir datos espionados? Datos con los que las compañías sí podamos tomar decisiones. Entonces decidimos juntar esta compañía, decidimos juntar LUPES. Y LUPES tiene tres objetivos de fuente de información. Lo primero es la tiempo. El punto de guerra de nuestra compañía. La consumación está posteriando. Ya no lo tienen los supermercados, el minería, el chacarte. ¿Y de qué se trata y cómo tenemos información de allá? Lo segundo que dijimos es, vamos a entender al consumidor a la comunidad. Realmente entender a los consumidores lo que piensan y hacen. Y en tercer lugar, dijimos, vamos a entender lo que pasa en LUPES. Dicho esto, arrancamos con dos preguntas fundamentales para las tiendas. El primero se llama LUPROVERNOS. Y lo que hacemos es una aplicación que reconoce lo que está por esa foto. ¿Qué quiere decir eso? El vendedor, al final que nos ha dado nuestro primer cliente, llega al punto de guerra, saca el celular, toma una foto e inmediatamente la tenemos que estar en claro, tenemos entrenado y reconoce qué hay en esa foto. Lo importante es reconocer qué hay. Lo importante es saber qué no hay en esa foto. Eso por qué es importante, porque al final ya hay entrenado, y nuestros clientes entrenados saben qué quieren pedir cada día a través de las plataformas. La conversión de lo que no hay, es algo que falta, más que lo podemos decir al vendedor qué tiene que repetir. Ya sabemos dónde está ese 20% de adultos. Y eso es el 20% de adultos. Les quiero contar que con todos los propios que hemos hecho con diferentes marcas, encontramos que una marca bien distribuida tiene un pequeño 20% de adultos. En fin de los problemas, un pequeño 20% de adultos, un pequeño 20% de adultos, que ustedes quieren que los compañeros no sepan, y lo que les voy a contar es una cantidad de plantas que están creando en el medio de las tiendas. Muchísimos agotados. La segunda solución que tenemos es parte de la razón que estamos preparados hoy, es que si no nos hicieron a contar, con inteligencia artificial y profesional, estamos instalando las tiendas. Y esto es la gracia, que está mandando información 24, siempre por lo que estamos viviendo en el tiempo. Todo el tiempo lo estamos abriendo, vamos a pasar. También en el museo, ¿dónde hay agotados? Si está bien recibido, si está bien espectacular. Si cuando compran una de las tiendas, en la que no quedan dos palabras, si tenemos una de las tiendas, dos libros y una bolsa, se quedan en el marco. Ahí se lesionamos lo que quedan en el país. Nuestra segunda fuente es la información vital. ¿Cuál es el consumidor? ¿Por qué es el consumidor? Porque dijimos que el consumidor no lo podemos seguir entendiendo en el medio sociodemográfico. No podemos seguir pensando que todos somos de 30 a 45 años, y después somos iguales. Realmente, si alguien nos enseña en el mundo, es que uno tiene que entender a la gente por sus gustos e intereses. Nosotros tenemos una plataforma con cerca de 200, 45 mil buscados, 15 mil buscados, que van a entrar todos los días a la plataforma. Nosotros les preguntamos de todo. Entonces, conocemos casi todavía de algo. Si alguien que toma Coca-Cola hace más o menos ejercicio, hay que alguien que toma Coca-Cola. Entendimos el consumidor y es tanto de Coca-Cola. Para terminar, ¿qué tenemos? Todo lo que tenemos a cambio de producción de lo que pasa con Internet para que los consumidores se puedan comprar y las empresas puedan ver exactamente qué está pasando con Coca-Cola. ¿Qué nos necesitamos? Entonces, en este momento, en el que un dijo, el que nos llamamos, 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 ya somos, ya estamos en el principio de la vida. En segundo lugar, ¿qué necesitamos? La tienda de Coca-Cola es muy parecida en Chancarro en México. Es muy parecida a la tienda que hay en Indonesia. Es muy parecida, que si queremos, la tecnología o la tecnología. Y en último lugar, queremos estar aquí, el que nos llamamos, el que nos llamamos, el que nos llamamos. Nosotros tenemos que irnos a una tienda para que los consumidores. Ok, para que lo tengan en cuenta nosotros. Me escucharé. La solución, me parece muy chévere, porque situaciones de producción, es súper importante, además como lo que dijiste en el momento, que sí, la foto sabe lo que va a ver, pero la foto es lo que va a ver. Yo creo que sí, el dolor de todas las telas, de todo el mundo, no solamente la foto de la que estaba en la vista, yo lo estoy muy importante para que el momento. Nosotros tenemos una compañía, donde hubo un solución, Gracias. 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 Y, más allá de eso, pues si pienses bien pequeño, si va a ser un caso bien pequeño, va a ser de 20,4 euros. Y, por eso, va a ser una cosa difícil de entender bien. Todas las inversiones que tienes que hacer en cámaras, en CAPEX, es importante. ¿Eso cómo lo está solucionando? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.